¡Ahí va Maruca! ¡Ahí va Maruca! ¡Con cuadros! ¡Bien! ¡Ah! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Se nos cayó todo el mundo! ¡Ah! ¡La charola! ¡La charola! ¡No! ¡No! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Otra vez! ¡Te regreso! ¡Otra vez! ¡Regresa el temporón de charola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Me dije! ¡No! ¡No! Espérame! ¿Qué pasó con tu paladero? ¡No, espérate, no le paren, no le paren! ¡No, espérate, ¿cómo se van a resbalar ahora? Ahí está, sí, ya se acomodó, ya sale. ¡Ok, seguimos jugando! ¡Ahí viene el Chocoló, viene el Chocoló! ¡Venga el Chocoló, venga el Chocoló! ¡Ahí va! ¡Último 30 segundos! ¡Bien! ¡Siguiente fue tramposo! ¡Bien! ¡Pérame, espérame, espérame, viene el Chocoló! ¡Ah, pero...! ¡No! ¡Seguimos jugando! ¡Viene el Chocoló! ¡Viene el Chocoló! ¡Viene ese tono! ¡Ese nos pasa el Chocoló! ¡Ese nos pasa el Chocoló! ¡Ese es de nosotros! ¡Ocho, siete, seis, cinco! ¡Ese nos pasa el Chocoló! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Majito! ¡Esto se descontroló demasiado, hermanito!